Centro de reunión, parada de transporte urbano, lugar de espera, encuentros o mítines son la esencia de la plazuela Álvaro Obregón. Este es centenario espacio que ha visto pasar a generaciones no es el más ideal y limpio de la ciudad. Hay basura, fuentes a nivel de piso que nunca han funcionado y bancas que carecen de presentación para recibir a los paseantes, no se diga a los visitantes foráneos. Hace 10 años se remodeló la plazuela con 12 millones de pesos asignados del Programa de Rescate de Espacios Públicos, pertenecientes a la Federación. De acuerdo a documentos que tiene en su poder el dirigente del Frente Amplio de Vendedores en Pequeño, Juan Carlos Hernández Álvarez, el proyecto está incompleto porque faltaron unas fuentes estilo minimalista. Hasta antes de 2007, del lado sur, junto a la calle Hidalgo, se encontraba una fuente. Ahora está un montículo de tierra con una palmera que se está secando. Hicimos la petición al señor presidente para que nos tomara en cuenta para el presupuesto 2018 la culminación de la fuente misma y a la vez lo que son las bancas, lo que es la jardinería, lo que es alumbrado público, que sí, la verdad, nos hace mucha falta. La fuente que debió haber sido construida comprendía 48 chorros de agua a nivel de piso y a decir de los vendedores, la tubería y todo el sistema interno fue tapado con una lona y se colocó la tierra encima para poder sembrar las plantas. Pues la verdad no sabemos, no desconocemos, ellos también desconocen porque las administraciones cambian y la verdad no se sabe. Lo que sí que es un grito a voz de los ciudadanos y tanto como de uno cuando nos prometieron la remodelación de la plazuela y que nos hablaron bonito para reinstalarnos aquí. El gerente del centro de Culiacán, Luis Castro Castro, aseguró que la plazuela Obregón será objeto de una nueva remodelación. Se pedirán sugerencias para realizar el proyecto. Vamos a socializar el proyecto para que, pues es el centro, la plazuela es nuestra plaza central y la idea es que todo el mundo participe y opine. Es parte de lo que la gente queremos que nos diga, oye, ¿qué quisiera este? No, yo pues quiero la fuente o quiero esto o me gustaría tener esto o juegos, no sé. Las plazuelas son una referencia de concentración, turismo y convivencia social para las ciudades. En Culiacán, la plazuela Obregón tiene deficiencias que saltan a la vista. Para las noticias, imágenes de Gamaliel Alarcón, reporta Damaris López.